Aquí hay en el panel, gracias de Fogarate, tienen las mujeres que se ven mejor de los medios. Uy, gracias. Jenny, Verónica, Amelia, Ana, Lapiri, Matayubia, Moisés. Moisés no, loco. O sea, está hablando del panel completo. Pero tú dijiste que las mujeres que están más buenas. Ustedes y luego los caballeros. Y voy a aprovechar que hay dos mujerones sentadas aquí. A ver, que Amelia acabe de mandar ese boche. Yo sé que es un boche. Cuando tú te vas a concentrar. Sí, sí, sí. Yo la conozco tanto que yo sé cuando Amelia está prendida. Tiene esas boquitas. El perfil de los hombres que le enamoran a ustedes, ¿cuál es? Capo, tarjetero. Qué hablazo. Yo me sigo a decir abogado. No, ni se lo creo. Vamos a comenzar el bloque de nuevo. Espérate, déjame comenzarlo de nuevo para que ella lo arregle. Por favor, sí, que lo arregle. El perfil de los hombres que le enamoran a ustedes dos. Ana, Amelia, ¿cuál es? Ah, pero a nosotras dos. Yo pensé que tú me estás hablando de las mujeres del medio en general a todas. A ustedes dos. Vamos a ponerlo en particular. Ah, ok, ok, ok. Bueno, a mí, funcionario, político. Licenciado de alto riesgo. De alto rango. ¿Qué licenciado de alto riesgo? No, siempre me metí yo ahora. Todo tipo de hombres. ¿Y a ti, Ana? Pero más político y funcionario. A mí me enamoran más. Ah, pues la pegaron. Producción la pegó. Dime, Ana. Por favor, Pirina, me interrumpe. Dale, mami. Realmente antes, como yo era más expresiva al vestir, me enamoraban peloteros, artistas, hombres de la calle, ustedes saben quién es. Tígeres, tígeres. Gua, gua, gua. Pero ahora, ahora que he madurado y vendo una imagen más fina y más edad que tengo. Más madurita. Más madurita. Me enamoran empresarios. Sí. Sí. ¿Políticos? Políticos, no, porque yo no me muevo mucho en ese mundo de política. Pero sí empresarios, como yo soy empresaria, me involucro con personas empresarias. Qué rico. También profesionales como abogados. Sí. Entre otros. A mí me enamoran abogados. Es que los problemas tuyos van a tener mucho trabajo. Profesionales. Te imaginas, tenés que defenderte el mismo marido tuyo. Ah, mija, esa demanda, esa vaina. Pero más los empresarios. A mí me caen más atrás los funcionarios, los políticos. El tema básicamente trata. ¿Por qué? Oye, el tema. Mira, para que no he inventado. Míralo ahí. Se está limpiando. Eso está muy chiquito. Se está limpiando. No, para que ella lo lea. Al final es... ¿Por qué a los políticos... Los políticos aman a las mujeres del medio? Respondan. El diablo. Por el morbo. Meta en mano. Por el morbo. Es como un trofeo para ellos. A ellos les gusta mucho eso. Las mujeres... Exclusivas. Ponle mi cámara, amore. Mira, ponle mi cámara. Un día me dicen que esto, otro día me dicen... Yo hablando para allá. Siempre esa, viste, siempre esa. Mira, a los políticos les gustan las mujeres del medio. Es como un morbo que ellos tienen. Como que a ellos les gusta eso. Ellos son adictos a las mujeres del medio. ¿Por qué? No sé. Pero nos persiguen mucho. ¿Tú tienes un estimado de cuántos políticos te han enamorado? Así un número. No, varios. Más de cinco, más de tres. Varios, mucho. Y altos, altos políticos. De alto nivel. Y tanto cerca del presidente. ¿Me vas a hablar? Ay, espérate. ¿Me vas a hablar? No me busco un lío porque no quiero hacer el programa. Ay, no, Amelia. No me escuches. Pero rango, rango, rango. Rango, 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 rango de allá arriba. En los militarios. Pero ven acá, mi hermano. Claro. O sea, que ahora mismo posiblemente a ti te podrían estar abriendo el paso en una avenida. Una máquina. Ahí va, Amelia. Señores, ¿yo por qué decidí estar tranquila? Fue una decisión mía, personal, que yo decidí estar tranquila ya. Gallero Frisa. Pero la propuesta, eso da al diablo. Eso hay que tener, de verdad, tu capacidad muy bien puesta y para tú no caer en esa tentación. Mira, Ana, mira. Yo voy a escucharte lo que te dijo. ¿Qué? El gallero Frisa. Es verdad, pues te enamoró. Pues si tú rechazas propuestas es porque el tipo... No, sí. Pero... Ese era un freco. No. Ella, ¿por qué tú le dijiste eso? Ella no lo escuchó. Ella sí le dijo. No, con un tipo de... Mira, y ojo, lo conocí. Caballero. Es que el gallero se ve bien. Caballero. Por más bacano es el tipo. Si la tipa no está en Frisa, se no se frisa. Es verdad. Es una decisión también muy personal de uno como persona que tú decides intentarlo con esas personas y decida estar tranquila y ya. Pero yo sé lo que tienen las mujeres del medio, Ana. A ti algún político, por lo menos un regidor de aquí te he escrito. Porque ellos no pierden tiempo. Ellos escriben por Dien, algunos, sí. Pero yo ni sé quiénes son. A ella le encanta tirarse por abajo. Ella sabe lo que ella tiene en ese bendito Dien. No es tirándome por abajo, pero es que qué sé yo. Yo sé lo que ustedes tienen. ¿Qué? ¿Qué? A los políticos tienen... Le encanta ese sonido. Y los números. Le encantan los números. Hay uno que me escribió. Dice, mándame tu cuenta que te voy a poner 100 mil pesos. Y yo dije, yo te loco. No la mandaste. Yo no le respondí. Y no. No solo mandaste, amor. Pásame mi contacto. Yo no lo soporto. Yo me voy a comprometer con 100 mil pesos. Después por ahí viene que el número, que esto, que se me aparece por ahí. Ah, pues si me escriben a mí por tu número, yo te pido 100 mil. Yo no quiero compromiso con nadie. Yo me siento bien sola, feliz. Y mi paz mental no la va a dar. Pero, ay, Dios mío. Ella es muy sana. Ella hay que ensuciarle la mente. Sí, sí. Atención al que quiere el número de Ana Carolina. Que me escriba. Quiero lo porleeme. Es que te encanta venderte, Ana, mi amor. No, es verdad. Yo te puedo enseñar el mensaje que yo no lo he respondido. Déjame verlo. Déjame verlo. Déjame ver si lo encuentro de tanto Dien. Ella es así. Ella es un poco... No, es verdad. Antipática. No, como tonta. ¿Tonta? Me da como tapique. Coño. Mira, yo no soy mujer y un tipo me pide a mí el número y yo se lo mando. Es que es mi forma. No, es que es porque le hable mi número. Ana, pero espérate, espérate. Déjame ver la cara de eso. Él te va a chuliar por Instagram. Pero yo no dejo pasarse mil pesos. Es que no. Es que mi papá me educó de que cuando tú recibes es algo a cambio. Es porque tú tienes que dar algo a cambio. Y entonces, como él me enseñó así. No siempre. La mentira. No siempre. Bueno, yo no recibo si no voy a dar nada. Ah, pues yo sí. O sea, que al que tú le has mandado el número... Como tome, no golpe. Al que tú le has respondido y le has dado el número... Si yo le he dado un número a un hombre, ¿por qué me gusta? O me llama la atención o porque voy a sacar algún beneficio de trabajo, un contrato, pero no. O sea, mil pesos un beneficio. Yo no ando dando mi número por ahí. Pero tú no sabes qué viene detrás de esos cien mil pesos. ¿Y quién anda dando dinero así? Dime. Ana, yo siento también que después de que tú estuviste como psicólogo, como que todos los otros artistas han respetado eso y te dejaron de tirar. No le enamoras, ¿no? Ahora no, antes sí. Mientras estaba con él, que no lo sabían, y antes de él, sí. No, pero ya ahí hay un código. Por ejemplo, ya yo sé que de Altita, Ana, no la van a enamorar. No, no. Altita, ya ella perdió esa cuota. Ya no, gracias a Dios. Pero lo político, usted perdió su cuarto por tonta, por pendeja. Claro. El tipo no te insinuó nada, simplemente un regalito. No, hay una cosa que le guste más a un político, mi amor, que prender en la televisión, mi amor, y viendo a la mujer ahí dando fin, 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 fin. No, y vitrineo, vitrineo. Y ese cromo es mío. Y que cuando entran ahí a las redes sociales, mi amor, que le salen esos videos de uno, no, esos videos. ¡Ay, lo puso! Ey, me devolví. Amelie, yo he escuchado que los políticos dicen que son morbosos. Espérate, espérate, entre amigas. Terapia de amigas, dale. Mi amor, pero no hay una cosa más morbosa que un político, mi amor. He escuchado eso, sí. Esos tipos, mi amor, quieren que tú, mi amor, agarre y te tire del abanico, vaya de allá para acá. Sí, claro. Sí, que tú le hagas toda esa locura y toda esa cosa, claro, mi amor. No toda la Piri. Y que le busco una amiguita y toda esa suciedad. Yo le digo, claro que sí, eso es lo más sinvergüenza, mi amor. Pero eso no son políticos de aquí. No hay una buena manera que los políticos y los funcionarios, mi niña. Te enamoran a ti, Piri, los políticos. Claro que sí. ¿Cómo así? Yo te enseñé el último que me enamoró, que me ofreció cinco millones para hacerme mujer. Y yo como soy una chica sin collar, se lo di a otro de gratis. Sin collar. Y eso que yo soy pendeja y la tonta. Repóndele, Amelia, repóndele, para yo no perder el tiempo. No, no voy a responder. No, la tonta. Dije seis millones a la Piri y que dijo que no. Sí, mi amor. No, que ya sabía que era mentira de él. Sí. Pero, Piri, fuera de charla, ¿te enamoran los políticos? Me enamora mi político y todo, fabuloso. Pero declarados, o sea, políticos que dicen que son abiertamente gay. No, mi amor, hombres con su mujer en su casa, escondidos, porque tú sabes que eso es el morbo. ¿Cuál? ¿El qué? Lo que yo tengo delante. Sí. Hay hombres así, con su familia. Y todo. Y tienen su, su, por atrás, su, claro. Wow. Sí, es verdad, porque. Y no hay una cosa que sea, no hay una cosa que sea más bogarrón que un funcionario y un político. Volviri, ya, ya, ya. Pero es verdad, mi amor, yo no tengo mentira. Es verdad, a la mayoría le gusta, mi amor, que él le respire en la espalda. Es verdad, a mí me maquillaba antes un, un político, un pájaro, y él tenía varios mangue, como él decía, varios chapeos, así era que decía, hombres con su familia y hombres que estaban en la política. Los políticos te ponen bien, mi amor. Y él tenía que ir, mi amor, disfrazado de mujer y todo, y entacado, a verlo, a la cabaña. Ahora, Luis, para los hombres, este maldito medio no sirve. Nosotros tenemos que salir pensando. Yo no he visto nunca una funcionaria. Dime, escríbame una política. No, y uno no se ve mal. No, porque uno está bueno. No, lo que pasa es que tú andas pirando a las hijas de Luis Abinader, mi amor, y tú sabes que se muero que te van a hacer caso. Que no. Tú veras lo que va a pasar. Yo porque estoy casado. Llevo de una sorpresa. Pero yo soltero, la hija, yo fuera el Mario de una de las hijas del presidente. Oye, ahora no, pero... Ah, pero no te ha creado mentira. Ah, pero tú tiras lejos, mi niño. ¿Y quién tú eres, Brad Pitt? Con su inteligencia, ¿cómo que no? Luis Nicol Porán, un tipo de respeto, que Abinader va a decir, mira, el yerno mío, fulano de tal. Mira, Luis, mientras tú sigas siendo... Oye, mientras Luis ni sigas siendo... Ah, pero yo soy una mierda. Mientras tú sigas siendo... ¿Tú sabes lo que? Ah, yo llegando a las cinco de la tarde, seis de la tarde, a buscar a una de esas muchachas, a Abinader. No, y con ese afro que te lo quitaste, pero así ella arriba, ya tú sabes. Mi amor, pero la esposa de Luis ni es una muchacha de familia. Ah, no, sí, sí, claro. Y yo me acepto con ese moño. Claro que sí. Yo sabía que tú ibas a tanto tiempo. Porque es que cuando uno se enamora, uno lo coge con todo. Ya, gracias, gracias, gracias. Ay. Lo que ustedes no han notado es que Ana Carolina tiene media hora buscando el día. Es que es demasiado bien. A mí me escriben a diario ahora más que estoy activa con el tema de los hosts. Eso es... Me llena el día en todas las noches de Tigre, que me ven en los hosts y eso. ¿Y qué te escriben, Ana? ¿Qué te escriben? Que yo soy bella, que esto, que lo otro, que parezco una niña. ¿Y ese día en qué yo vi? Muchos verificados, sí. Yo a veces me pregunto, a veces me pregunto de Ana, ¿qué Ana ha hecho en la vida de que ella a esa edad de 38 años, Ana se ve tan bien? Oye. A Ana no le mata nadie. Diablo. Sí, no, Ana. Mira, ahora mismo yo creo que lo mejor que Ana puede hacer en esta etapa, ponme atención, dale van de Cedien. Yo te estoy escuchando. Dale van de Cedien. Lo mejor que le puede pasar a un político soltero y en proyección es que tú llegues a su vida. Es verdad. Es verdad. Tipo que Ana andas rías. No, tú, mira. Tú me estás mandando político atrás. No, no. Yo no me quiero meter en el sol y yo. Pero si es soltero. Es soltero, está hablando de soltero. Claro. Bueno, tengo que pensar. A mí me gustan empresarios bajo perfil, que nadie lo conozca. Los políticos están expuestos. Claro, a mí me gustan los hombres que todo el mundo los vea, que estén por ahí. Mi musicólogo era... El único y el último. No digas sí. Claro que sí. No digas sí. El único y el último. Y un musicólogo era... Mira. En ese momento yo lo conocí, un artista muy bajo perfil con su vida y con todo. Rafael Paz. Fui yo que lo expuse a él. Escúchame. Rafael Paz. Cuidado. En una foto de que sale con Yelida. Él sale con Yelida antes. Ah, pues el crush de todas son su crush. Porque de Yelida a Karolin. El diablo. Ana. Ana por eso. Yelida a Karolin. El hijo de Lionel con Ana. Ay, él es tan bello. Ah, ese sí te gusta. No, él y yo somos amigos. Mira. Yo le he apoyado a él. Y él que es una novia muy linda. Y yo le he apoyado a él en su movimiento. Omar es un tipo muy educado, muy nice y muy respetuoso. Y se ve bien, Ana. Yo soy un jovencito. Yo puedo ser. Claro. No te caes. Ay, yo puedo ser que dilo. Ya no me gustan colágeno. Cuando yo quiero colágeno, como pata de gallina. Mínimo ella es la encargada de campaña. Educado, tal cosa. ¿Tú sabías qué? No, porque yo me he juntado con él y su grupo, en verdad. Anda un diputado, no sé si es diputado, regidor, que él está lanzándose ahora, que es como de la gente de los blancos. Que se llama como Germán. ¿Tú no sabes cuál es? Qué blanquito, qué bonito. Ahora todas las jovencitas como que los codician. ¿Qué tal más bueno? Yo creo que yo lo he visto en TikTok. No sé. ¿Qué popisito él? Hay uno que se llama Raymond. ¡Ese, mi amor! ¡Ay, qué fuego! ¿Te gusta? ¡Ay, qué rico es el niño! Así como el viejo. Ay, pero tú sabes que tiene como hermoso. Con todo el respeto, le voy a hacer una pregunta. Diablo, no, no. Está bien. Pero dilo. No, no. Dilo, tranquilo, que yo estoy para aguantar. ¿Cuál ha sido el presidente que le ha dado un mamolbo a ustedes? ¿Presidente? Ay, a mí sí. ¿Actual o ex presidente de la República? Tú lo viste y dices, diablo, ese presidente debe ser un final en la cama. A mí ninguno me ha dado un mamolbo. A mí sí. A mí sí. ¿Quién? Barack Obama, ese moreno. De aquí a... Coño, pues ahí creo que sea... De aquí. De tu mundo como de loca. Vamos, chichas, de aquí, mamá. ¡Pero que es mi gusto! De aquí, ¿qué presidente te gusta? Y ahora el presidente jovencito ese de... Bukelo. Bukelo. Ay, Dios mío, ese hombre. ¿Quién? Ay, yo tengo uno. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿De qué país es él, John? De... Salvador. De Salvador. Ay, Dios mío, pero ese hombre. ¿Te gusta? Yo tengo un fetiche con él. ¿De qué bukelo? ¡Ay, Dios mío! Mira, yo tengo uno. Pero se puede también mencionar candidato a ser presidente también. Ajá, de aquí. De aquí. De aquí. Cuidado. Bueno, mira, ¿tú sabes con quién yo tengo un morbo realmente? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me gustaría? Yo lo sé. ¡Agárrense la mano! ¡Agárrense de las manos! ¿Quién? ¡Mana, Lanzaro! Yo sé quién. Espérate, espérate. Y voy a enseñar algo, espérate. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero! ¡Ay, Dios mío! No hay que rebañar esa relástima, los tíos tan lindos que van. ¡Pero láncelo! No, ni tú viste el programa de ayer, de tú nadie por la noche. Espérate, espérate. Espérense. Dejen la vaina en silencio para que diga el misterio y la gente piensa que Amalia está... Claro, porque cuál es la vaina, señores. Estamos en Taki, ¿qué, niña? Pero nosotros... Mira, le voy a decir una cosa. Yo respeto, ¿verdad? Pero hay todo un bloque y yo siempre estoy dando mi opinión. Eso se va a hacer viral. Mi morbo sería con Abel Martínez. ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Espérate, déjalo ahí. Espérate. ¡Ya me lo imaginé! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya lo he tenido! Pero eso fue... O sea, eso es sanamente un morbo... No es que diga... Ojo, ¿eh? Pero ahorita me dicen... No, no, no. Eso fue después... Viste el humano, no el político. Viste el tigre en la actividad. El humano. Sí, lo vi. Y tú sabes que... Eso sombra un poquito bajito, tú te visualizas en algunas cosas. ¡Ay, Dios mío! ¡Mala, que eres fuerte! De esta me van a botar, no te apures. No, yo. Mala, yo iba a tener un morbo con una política. Hermano, ¿usted no acaba de escuchar? ¿Esta mujer le quiere robar al hombre? No, no, no. Un ejemplo. No, no, no. Eso es un morbo, papi. No, no vale... No, no, no. Míralo, no. Cuando él estaba aquí, yo vi a ese hombre tan imponente, tan educado. De verdad, él tiene como... También tiene un morbo. ¿Qué te gusta, mamá? ¡Ay, Dios mío! Y esto, que Ana no quería hablar. Déjame ayudarla. Dale, dale, dale. Déjame ayudarla, porque ahorita la acaban a ella, la pobre. Realmente, él es como que tan interesante, tan educado. Y cuando él me saludó, él era tan rico. Pero no quiere decir que me gusta. ¿Tú sabes que es el primer y último día que te invitaron a tú no ir por la noche y tú no vuelves por allá? Más, nunca va para allá ella. ¿Y qué me importa? Yo voy a dejar de comer por no ir a tú no ir por la noche. Ya, che, voy a decir algo como a Amelia. Ay, pero ustedes son fuertes. ¿Hay alguna política que te... Un morbo, así que te llama? Sí, Piri, hace rato, tú qué quieres decir. Política, política, política. Sí, sí. Que tú dices, diablo. Betty. Coño, Milagro está heavy, loco, todavía. Yo encuentro a Milagro... ¿Milagro Germán? No, porque te lo me respeto. Hermano, sí, tendera todavía, Willy. No, Milagro, no, Milagro, te lo te aquito. No, a usted le gusta su pasa. No, ella está todavía enterita. Tú le agarré un yate mal puesta ahí con lugarcillo. Ay, hombre. Ay, mentira, Milagro se pone sus bikinis todavía. Es lo que te digo. De panty de vieja. A ti, Piri, ¿quién es? No, señora. A mí. Mira, no sé, pero ese hombre... ¿Qué él es? Presidente. ¿O fue presidente? Déjame hablar y decir y desarrollarme. Dale. Este hombre, desde que yo vi que ese hombre subió esta foto bajándose de este avión y se le vio este paquetazo. Maricollo, que de loca. Lo vi nada de él. Tengo un morbo y una fantasía con Luis Abinader. ¿Y tú eres el pájaro que anda mandándole la nota de vos, Abinader? Soy yo. No, no. ¿Qué pájaro? No, no, no. Lo que pasa es que hay que enseñarle la foto a Amelia y a Ana. ¿Tú la viste? Jócheme, ¿por un paquete? No, lo sé, claro. ¿Tú no sabes cuál era la foto? No. A mí enseñarte. Ese niño me da esas galletas por la cara. Es Viri, es el presidente, acuérdate. Una galleta, me resetea, me resetea. Una galleta, me resetea, me resetea. Ay, de verdad, por decir un animal. Ese niño es un tiburón. Ana, si te agarras con el paquete presidencial. Ay, Dios mío, pero un paquete presidencial. ¿Qué incluye ese paquete? Ay, no, esto también puede ser. Ya, vamos, ya. Tom y coco. Champagne, fruta. Tom y coco, papá. Bueno, señores, bye bye. Esto fue fogarate. ¿Cómo va a ser? ¿Y si cierran este programa? No, ¿cómo van a cerrar, muchachos? ¿Por qué ustedes están hablando del presidente? Lo que tienen que traerlo de nuevo. Ay, Abinader, él vino aquí. Ay, tú crees que era hacha. De nuevo, ya dijo Ana, calcula. Si le dan la prueba de que pueda venir. Mira, vamos a abrir el teléfono. El presidente que le levantó más morbo a las mujeres de este país fue Leonel Fernández. Oye, ¿es? Sí, 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 en su tiempo. Sí, sí, en su tiempo. El único tipo que me hizo competencia a nivel de morbo, Leonel. Leonel, a mí. Mira, me voy a buscar tu puesta, muchachos. Hello. Luini, Leonel, ¿no le levantamos morbo a Margarita? Yo quiero saber qué es lo que Karina le está dando de comer a Luini. Luini está crecido, crecido. Hello. Buenas. Hello. Dime, mi amor. Sí, buenas. ¿Qué presidente te da morbo a ti? Presidente está Luisa Binader. Diablo, eh. Oye, que te la ponga, Piri. Luisa Binader, Piri. Hello. Sí. Hello. Luisa Binader, demasiado. Diablo. Igualiza que yo, mi amor. De amor, volvíme. Hello. Buenas. Adelante, mi vida. A mí, Luisa Binader. Ay, Dios mío. Que yo le veo esos cuadritos. Atención, Raquel. Hello. Atento a esa foto del jet, va a ganar cuatro años más. Dime. Si había uno, aunque digan lo que ustedes quieran. Ay, pepepepepe. Tú eres de la comunidad. Gonzalo era un viejito heavy. ¿Quién? Gonzalo. A Gonzalo se le hacía su trabajo en caoba. Oye, que a Gonzalo se le hacía su trabajo en caoba. La comunidad con Gonzalo. Hello. Buenas. Luisa Binader. Doña. Con su paquete. Doña, porque. Óyeme. Y es hambre. Doña, yo te acabo de ir fregando. Ahora, esa mujer del taco está comiendo bueno. Ay. No tiene así. Con razón, mi amor, no se le despega. Esa mujer goza. Golosa. Pero, señor, ¿ustedes están valorando más el paquete que su trabajo como presidente? Estamos hablando de morbo. No estamos hablando aquí del que ha hecho en el país. Estamos hablando de morbo. Hello. Buenas. Hello. Mi amor, ¿qué presidente? ¿Qué presidente te ha gustado? Eh, eh, perdón. Cabe recargar que Leonel también hizo, fue uno de los mejores presidentes de la república. Pero Luigny está engreído, engreído. Dije que le hizo competencia. No, lo que pasa es que Leonel, en su tiempo, se parecía mucho a Luigny. El que me gustó fue Coste. ¿Y en qué día? Claro, busco una foto de Leonel joven. Muchacha. Hermano. Danilo. Ven acá. Y usted le está dando romo a Ana. Hello. Buenas. Parece una pastita. Buenas. Mi amor, ¿qué presidente te levanta morbo así? ¿Tú ves a Repa cuando están ya como viejas, como de dos días? Eh, Abinader. 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 Buenas tardes. Fogarate Radio, hola. Luis Abinader. Ay, mania, que van todas conmigo. Hacen nueve competencias y todo. Increíble, señores. Señora, prometí, por favor, llaman y digan que... Que a ver más. Claro. Bueno, Amelia. Oye, ella. Hello. Ella me dice. Yo sé de una que quiere llamar. Amelia, no estoy contigo. Es que Luis tiene un saco de carne. Cállate, mamá. Ay, Dios. Hello. Buenas. El preci, Luis. No, increíble. Las mujeres olvidan todo desde que ven eso. Sí. Increíble. Mira, él parece el papá de Luigny. Muchacha. Va a seguir. De verdad, se parece. Ese hombre en su tiempo dio mucho morbo. Déjame verlo. Mucho. Escúcheme. ¿Te imaginas a Leonel dándole cotorra? Estamos. Porque yo te quiero... Mira, pero ese hombre es feo, coño. Ay, no. Luis, pero había informaciones que a Margarita le daba morbo. ¿Y tú lo sabes? ¿El marido de Margarita? Sí. Era su esposo. Ah, qué feo. Me decían de que a quien yo me parecía él. Mira. ¿A ti te gusta Margarita? No, te parece a todo el mundo. Luis, ¿te gusta Margarita? De verdad me lo han dicho. Mira, Margarita está buena. Oye lo que dice Luis, ni que le gusta Margarita. Margarita está buenísima. Ella es como que media putona. Sí, una señora. Yo vi a Margarita de party. Margarita como gamba. Chacha. No. ¿Qué? No. Yo la vi una vez en una actividad del colegio. Lo que pasa es que ella tiene... A mí me gusta su chispa así como media chivirica. Es como que... Y chévere y jovencita. Ah, no. Desde que yo veo que una mujer tiene como un huequito entre los dientes me pierde. No, eso no es... Ay, es un morbo. Hay hombres que quedan loco las mujeres que son así. Que tienen ese abrialtico. No sabe la especialidad que tienen. Porque va a estar lluvia. Porque somos putas. ¿Por qué tienen eso ahí? Sí. Yo porque me lo cerré con el diseño de sonrisa que me hizo Samir. ¿Tú lo tenías? ¿Tú lo tenías, Margarita? Sí, así... Mi amor, ¿qué es eso? Yo no sirvo para nada. ¿Qué es eso? De aquí a allá. ¿No te acuerdas? Cuando yo estaba allá en el programa. Sí. ¿Y las mujeres tienen eso ahí? Eso representa putería. Putería. Y de cabaret y de colmadón. Sí. Pero mira la muestra. Una yo. Te hacen así la serpiente. ¿Tú sabes cuál es la serpiente? ¿Cómo es? ¡Chacho! ¡Chacho! ¡Chacho!